Ya estamos en Temuco, esperando el partido de mañana a las seis de la tarde en el Germán Béquer, nuestro enviado especial, Raúl Tiquitiqui Toledo, siempre con la información de La Católica, un gusto saludarte. Ahora en la capital de la Urcanía, ¿cómo va Raúl? ¿Cómo le va acá en los costas tenores? Gracias, estamos acá en la novena región, muy temprano llegamos acá a Temuco, que nos ha acogido bastante bien, estuvimos en el entrenamiento matinal del conjunto del Ñelol y estamos junto a Luis Marín, uno de los referentes de este equipo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a los tenores. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno Luis, lo primero, consultarte por este compromiso que ha causado mucha expectación, el equipo de La Católica que buscará el bicampeonato. ¿Ustedes sienten que este equipo, que Temuco, puede hacer la gracia, puede dejar a La Católica, quizás sin el bicampeonato? Mira, vamos a hacer todo lo posible por hacer un buen partido. Tenemos bien claro que ellos tienen la opción muy clara de salir campeones, nosotros queremos hacer una buena labor, dejar una buena imagen, de todas maneras, esperando que se nos dé el resultado, vamos a jugar en nuestra casa, si bien es cierto tenemos bastantes bajas en relación a lo que ha sido el campeonato. Partido con la seriedad que se debe, ellos juegan el campeonato y nosotros tenemos que también sumar puntos y dejar una buena imagen para todo lo que viene. Luis, bueno, los tenores lo está escuchando ya acá el arquero de Temuco, así que cuando quieran le pueden hacer sus consultas tenores. Bueno, impecable, Lucho, un abrazo. Yo tengo como ausencias, quiero que me corrijas o que me ratifiques, tengo a Diego Díaz, a Matías Donoso, a Jaime Soto, a Matías Navarrete, a Orlando Gutiérrez, a Sebastián Domínguez, a Fernando Alascano, y a Sergio López como ausencias para el partido. ¿Es así? Sí, si estás bien en los jugadores que tú tienes en cuanto a lesiones y expulsiones. Ok, entonces, sacando la cuenta, son 13 jugadores profesionales los que tendría el deporte de Temuco para entrar al campo de juego. ¿Eso te obliga a cambiar un sistema de juego? ¿Eso te obliga a condicionar a un plantel que no ha tenido la posibilidad ni siquiera de jugar juntos, Lucho? ¿Cómo lo van a enfrentar? Mira, es un partido, sabemos que complicado, obviamente te obliga a tomar ciertas precauciones en distintas líneas donde no hemos podido jugar en conjunto, no hemos podido tener un desarrollo de equipo normal, pero la verdad que va a ser un partido motivante también para los jugadores que pueden sumar minutos, que han tenido esa posibilidad en chat desde el principio. Tenemos que tomarlo con esa seriedad y con la responsabilidad que se debe el partido que vamos a jugar. Más allá de que sea un partido en que Católica define muchas cosas, nosotros también tenemos que tomarlo con esa responsabilidad y seriedad que significa jugar nuestro último partido en casa, poder hacer lo mejor posible y ojalá poder dejar los puntos acá, que sería importantísimo para nosotros. Obviamente hay que dejar una buena imagen en relación a lo deportivo y todo lo que se viene para adelante. Lucho, ¿por qué le ha costado tanto a Temuco de local? Ha sido difícil, no ha sido un campeonato creo que favorable, tenemos un buen fútbol, podemos llegar, nos asociamos bastante bien, pero hemos tenido también mala suerte, no hemos podido definir los partidos en los momentos que hemos querido o hemos tenido desconcentraciones que nos han costado goles y ha logrado sacárselos. Entonces también muchos equipos nos enfrentan de una manera distinta. Nosotros hemos intentado siempre mostrar un fútbol que propone, una idea clara del juego, poder asociarnos bien, un equipo que intenta salir jugando la mayoría de las veces, poner la pelota al piso, intentar hacer un buen fútbol a la vista. Hemos tenido también un cachito de mala fortuna, creo yo. Esperar que ahora con las incorporaciones que puedan llegar, lograr hacer una buena pretemporada y que sea un segundo semestre totalmente distinto a lo que mostramos hoy. Obviamente si miramos la mitad del vaso vacío siempre se va a ver todo mal, pero creo que para hacer el primer semestre en primera división tenemos que mirar la mitad del vaso lleno e intentar sobre eso asumir la autocrítica y poder mejorar en todo lo que viene de aquí para adelante. Lucho, imagino que no es muy grato que se instale la idea de que lo de Católica es un trámite en este partido con ustedes y por lo mismo te pregunto si ustedes han hablado internamente, digamos apelando al orgullo y a lo que tienen, digamos, como expresión futbolística de jugarse una final y tratar de ganar el partido, que sea un partido especial finalmente. Obviamente, creo que para nadie es grato que se tome el partido de esa manera. Nosotros lo vamos a temer con la seriedad que corresponde. Un partido que significa hacer las cosas bien, enfrenta a un gran rival, va a estar todos los ojos puestos en este partido. Nosotros tenemos que tomarlo con una seriedad. Nosotros tampoco queremos que Católica venga a celebrar acá. Nosotros vamos a hacer un partido y tomarlo con una seriedad. No tenemos otra opción. Obviamente, al orgullo deportivo, dejar una buena imagen, que es lo que tenemos que hacer para después ya prepararnos para las instancias que vienen. Viene un campeonato que viene nuevamente seis meses más, en donde tenemos el segundo semestre y como te decía anteriormente, con incorporaciones nuevas, obviamente ir mejorando en lo que es la competencia y el desarrollo del plantel en general, que es lo que ya tiene que asumir esa experiencia que tienen estos seis meses de muchos jugadores que estaban haciendo sus primeras armas en primera división. Entonces, tenemos que pensar en eso y ser bastante responsables en todo lo que viene para adelante. ¿Y es cierto que pueden modificar el sistema de juego y hacer casi un inédito 4-4-2? Mira, no sé si va a ser así, pero sí nosotros vamos a proponer y a tener una idea clara de juego qué es lo que hemos hecho en todos estos partidos. Intentar llegar con la mayor gente posible y con lo que mejor tengamos. Obviamente va a ser una... La idea clara de juego la vamos a intentar mantener. Vamos a ir, obviamente, a tomar distintas precauciones porque sabemos que tenemos que ser bien cautelosos pero sin defraudar la idea nuestra que es jugar siempre. También, más allá del honor y lo que significa, qué sé yo, evitar que Católica gane el título en su cancha, Temuco tiene que sumar porque después, más adelante hay un descenso y todo lo que se logre ahora puede ser decisivo en un tiempo más. Obviamente, obviamente. Por eso tenemos que intentar sumar este partido y, como te decía anteriormente, ya tomar el segundo semestre con un mayor avance, un aprendizaje distinto en jugadores que hicieron su primera arma en primera división y lo mejor es que lleguen incorporaciones que se acoplen rápido al grupo, que intenten sumarse rápido a la idea de juego y al sistema que nosotros tenemos y que eso, obviamente, nos va a traer distintos frutos. Esperar que siempre esos frutos sean positivos. El objetivo, claro, es poder estar siempre de la mitad hacia arriba. Hoy día el equipo, en primer semestre, partió muy bien y, como te decía anteriormente, creo que fue un cacho de mala suerte también lo que tuvimos porque el equipo siempre intentó jugar, siempre mostró un buen fútbol. Creo que el partido pasado con la U fue uno de los pocos partidos donde el equipo se dio distinto. Los demás partidos siempre jugamos de la misma manera e intentamos hacer eso. Esperemos que esto siga para adelante y que podamos mantener esa idea de juego, de esa forma y poder hacernos cada día más fuerte y que el equipo sume una mayoría de experiencias en todo momento. Luis Marín, portero de Deportes Temuco. Dos cortitas para cerrar y agradeciendo, por cierto, la gentileza de conversar con ADN Deportes. La primera de ellas, sus ganas de volver a la capital, se lo menciona como opción de refuerzo en Colo-Colo. Para mí es un rumor, no he tenido ningún llamado formal ni nada. Yo tengo un contrato acá hasta el 2018, yo lo dije hace un tiempo atrás. Para mí esto que se rumoreó no tiene ninguna formalidad porque conmigo no han hablado. Entonces hoy día me interesa poder terminar de la mejor manera posible acá, tomarme mis vacaciones y poder estar con todas las pilas puestas para lo que viene en el segundo semestre. ¿Cómo ha visto a Fernando Lascano? Lo conversaron ahí en el camarín. ¿Cómo está de ánimo el jugador? Cuatro fechas de suspensión. Sí, es una lástima. Creo que en otras ocasiones no se midió con la misma vara. Creo que Fernando tiene que estar tranquilo. Nosotros lo conocemos, no es una jugada malintencionada. Él después del partido logró poder ir ahí y conversar con Jonathan. Nosotros lo conocemos bien, sabemos cómo es como persona. La jugada, la cancha estaba mojada, había mucha lluvia. Él no va con una mala intención a buscar la patada en sí de la jugada. Creo que mala fortuna le puede pasar a cualquiera. Pero yo conozco bastante bien a Fernando. Se le ha apuntado obviamente mucho con el dedo. Y obviamente las redes sociales da para mucho. Pero creo que él tiene que estar muy tranquilo. Nosotros lo conocemos bien. Y bueno, estuvo mala suerte. Jonathan igual. Una jugada fortuita le podría haber pasado a cualquiera. Que eso es lo lamentable. Nuestra profesión está expuesta así. Creo que lo más complicado es cuando hay situaciones así de mala leche. Y creo que este no fue el caso. Y la última, Luis Marín. ¿Se vaya considerando un especialista? El registro dice que son seis penales atajados por usted en torneos nacionales. No sé. Creo que este año he atajado más penales que en otro año. Pero he tenido esa fortuna. También hay que tener un cachito de suerte. Pero bien tranquilo. Me interesa más que el equipo tenga un mayor funcionamiento. No me fijo tanto en esa estadística. Ahí está. El último a la cata Fernández en la derrota del fin de semana. Muchas gracias, Lucho Marín, por estos minutos para conversar con ADN Deportes. Un abrazo. Que estén muy bien. Saludos a todos por ahí. Ahí están. Cositas que nos deja este diálogo con el buen portero de Deportes Temuco, Luis Marín.